Hola mi gente, qué bueno volvernos a encontrar porque juntos y en familia se pasa siempre mucho mejor. ¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los Estados Unidos? Y tú, ¿estás adoptando suficientes medidas preventivas para mantener tu corazón sano? Acompáñenos por este camino de bienestar y salud, porque queremos estar siempre muy cerca de ti. Con cifras alarmantes, las enfermedades cardiovasculares representan una preocupación de salud significativa y se han convertido en la principal causa de muerte en nuestro país, con la intención de ayudar a nuestra comunidad y mantener un corazón sano y fuerte. Hemos invitado a un cardiólogo para hablar sobre el tema. Solamente con la dieta se ha enseñado, los estudios han enseñado que uno puede bajar la presión por 10 puntos y también controlar el sodio que consumimos todos los días, especialmente en las comidas procesadas. Y la música siempre puede alegrar los corazones, por eso hoy visitaremos a Raúl del Sol. Reconocido músico, cubano, compositor, cantante, pianista y arreglista, quien decidió compartir con nosotros su historia. Ahí empezó mi carrera como productor, empecé produciendo para ellos y componiendo Chayanne, Alexander Pires, Azúcar Moreno. Para comenzar, les propongo conocer el testimonio de una mujer que vio afectada su salud por un diagnóstico que la tomó por sorpresa. Tenía la presión arterial muy descontrolada, donde me llegó el momento en que empezaron unas traticardias muy fuertes, donde decidí visitar a mi médico primario. Cuando mi doctora me dice que debía visitar al cardiólogo porque era posible que hubiera un problema cardíaco, yo me sentí de verdad mal. Mis hijas muy preocupadas, mi familia toda en general. Estuve ingresada cinco veces en el año 2022 debido a mi hipertensión, que los equipos no me marcaban. Era el máximo, 240 más. Y en el hospital siempre preocupados con mi presión tan alta. Bueno, mi reacción al saber que tenía un problema cardíaco fue bien difícil de pensar que ya tenía que vivir de por vida con este problema cardíaco. Pero toda mi familia se unió, mi esposo también. Cambiamos el estilo de vida completo, donde hacemos una dieta muy saludable, que es lo principal. Hacemos los ejercicios y tratamos de llevar una vida lo más sana posible para así poder largar la vida de mi corazón. Yo le daría un consejo a todas las personas que me están escuchando y que sientan los mismos síntomas que yo tuve, acudir a su médico primario de inmediato y después continuar con lo que su médico le diga. Yo he mejorado y que mi calidad de vida ha mejorado también. Por supuesto, manteniendo siempre todas las orientaciones del cardiólogo y de seguir adelante para así cada día ser mejor, estar mejor. Después de escuchar el testimonio, nos complace presentarles al doctor Rafael Hernández, cardiólogo. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias por tenerme, un placer. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes? Bueno, es importante saber que cuando uno habla de las enfermedades cardiovasculares, se refiere a las enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Yo diría que las más importantes son la enfermedad de las coronarias, que son las que conllevan, por ejemplo, a la isquemia cardíaca o al infarto, como lo que uno conoce como ataque al corazón. Y la segunda sería la hipertensión arterial. Doctor, ¿y cómo se manifiesta esta enfermedad? Las enfermedades cardiovasculares se manifiestan, por ejemplo, como un ataque de corazón, que es debido a las enfermedades coronarias. Se manifiesta como un accidente severovascular, que puede ser igual esquémico que hemorrágico, y también se puede manifestar como fallo renal. Y esas dos cosas también pueden ser debido a la hipertensión arterial no controlada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estar ante la presencia de una enfermedad cardiovascular? Sí, yo diría que para nosotros, en nuestra comunidad, lo más importante son la obesidad y la diabetes. Esos son los más comunes. ¿Y es cierto, por ejemplo, que la parte emocional puede afectar también a estas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el estrés? Sí, 100%. El estrés es uno de los factores que también puede incrementar el riesgo, por ejemplo, a tener la presión alta, y es una de las cosas que nosotros recomendamos que nuestros pacientes aprendan a controlar de varias formas. Doctor, ¿cuáles son los síntomas y signos que nos pueden alertar ante la presencia de una enfermedad cardíaca? Yo diría que los síntomas varían de persona a persona, pero es importante diferenciar entre el hombre y la mujer. Y le digo por qué. Usualmente el hombre se presenta con síntomas más típicos, que son como, por ejemplo, presión en el pecho. Puede ser en el centro o lado izquierdo del pecho, que se va hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula. La mujer, al otro lado, se puede presentar con síntomas atípicos, no específicos, como por ejemplo, dolor de abdominal, dolor en la espalda, palpitaciones, fatiga. ¿Y afecta de la misma manera a hombres que a mujeres o la incidencia es mayor, por ejemplo, en los hombres? Yo diría que a la vez que tienes una isquemia cardiovascular o un impacto, es igual. Pero sí, los hombres tienden a tener más infactos. Y le digo por qué. Las mujeres tienen, por ejemplo, estrógenos, que es la hormona femenina, que usualmente tienen más elevado que los hombres. Y esa hormona tiene un efecto protector al sistema cardiovascular. Y por eso, usualmente, es una de las razones por las que los hombres tienen a tener más infactos cardiovasculares. Doctor, ¿y siempre las enfermedades cardiovasculares nos dan señales? Depende de la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de la hipotensión arterial es famosa por ser silenciosa. Quiere decir que nuestros pacientes pueden tener la presión alta sin ir a un médico y se medísela por años sin darse cuenta que puede conllevar a otras enfermedades más peligrosas. Pero, por ejemplo, la enfermedad de las coronarias sí se presenta con dolor que si siente algo que no es típico de usted, por ejemplo, como le había dicho, el dolor de pecho, dolor de abdomen. O falta de aire a lo mejor, puede ser una señal. O falta de aire. Que nota que, por ejemplo, usted camina dos cuadras usualmente, tres, cuatro, pero en este momento camina dos y se siente falta de aire. Eso no es normal. Eso es algo que no debe ignorar. Doctor, tengo más preguntas para usted, por supuesto, sobre este tema, pero le propongo hacer una pausa para conocer qué opinan sobre el tema de las personas en la calle. Claro. Usted manténgase conectado con nuestro programa a través del teléfono 786-936-6422. Y seguimos muy cerca de ti. Alexa, si tuvieras 65 años como yo, ¿qué lugar tú escogerías para cuidar de tu salud? La colonia es el lugar ideal con centros médicos asistidos por doctores y especialistas que hablan tu idioma. ¿No había pensado en eso? Compruébalo tú mismo. Cuentan con salas de urgencia, farmacia propia, transporte ilimitado y todos los servicios que requieras. Alexa, ¿qué razón tú tenías? Este es el lugar. La colonia Médica Center, tu salud primero. ¿Cuáles pueden ser síntomas, por ejemplo, de una persona que pueda tener alguna enfermedad cardiovascular? Dolor en el pecho, falta de aire, respiración corta. Bueno, yo digo que las taquicardias, que la presión sube mucho. Eso te causa los problemas en eso. ¿Qué crees que puede afectar la salud del corazón? Puede ser que mucha gente le gusta ahorita mucho comer comida chatarra. El sedentarismo, la comida chatarra, falta de caminar. ¿Cómo proteges tu corazón? Hago ejercicio, me cuido la presión. Tranquila, y en paz, y yendo a la colonia. Si se siente mal, ¿usted va al médico? Sí, voy al médico, sí. Desde que se haya venido al médico, parece, me han hecho prácticas, me han hecho drogas, pero me encuentran bien. Doctor, después de escuchar estas opiniones, me gustaría saber cuáles son los tratamientos más efectivos que se están realizando para estas enfermedades. Claro, los tratamientos dependen de qué tan severo o el tipo de enfermedad. Por ejemplo, para prevención primaria, que es cuando queremos evitar la enfermedad cardiovascular o el primer evento de la enfermedad, usualmente, lo primero que nos enfocamos es en cambio de vida. Ver al doctor primario una vez al año mínimo, mantenerse activo, comer una dieta saludable, no fumar, es bien importante, y también controlar el sodium que consumimos todos los días, especialmente en las comidas procesadas. También tenemos muchos medicamentos que son muy buenos, por ejemplo, el medicamento para la presión alta, que es lo que llamamos el calcium channel blocker o el beta blocker. Tenemos medicamentos para evitar coágulos, los antipaquetarios o los anticoagulantes. Entonces, siempre estamos a tiempo para cuidar nuestro corazón. Siempre. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarme en este programa. Un placer. Usted recuerde que este programa es patrocinado por la Colonia Medical Center. Si usted es beneficiario de Medicare y aún no ha encontrado ese centro médico que merece para cuidar de su salud, sepa que la Colonia Medical Center cuenta con excelentes médicos primarios, especialistas, servicios sociales, centros de bienestar, todo lo que usted necesita para cuidar de su salud. 305-823-3312 es el teléfono de la Colonia Medical Center y ellos mantienen las inscripciones abiertas los 365 días del año. 305-823-3312 Ahora que es beneficiario de Medicare y que ha escuchado de nosotros sabe que somos la institución ideal para cuidar de su salud y bienestar. Nuestros médicos hablan su idioma, entienden sus necesidades y están enfocados en el diagnóstico preciso de cualquier enfermedad. Contamos con salas de urgencia y un personal capacitado para asistirle las 24 horas. Confía en nosotros. Nuestras inscripciones están abiertas. La Colonia Medical Center va a tener tu salud primero. Gracias.